El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, salió de la unidad de cuidados intensivos y volvió al área de recuperación para ser monitoreado en su proceso, informó su oficina de comunicación de Downing Street. En el texto aseguraron que tiene un buen humor después de permanecer internado desde el lunes de esta semana por complicaciones tras 10 días de ser diagnosticado con COVID-19. El ministro de Salud, Matt Hancock, fue el primero en reaccionar a esta noticia y aseguró que el personal hospitalario está ahí para los ciudadanos que lo necesiten ante la expansión de la pandemia. En el Reino Unido, el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, primer ministro en funciones, mientras Boris Johnson no puede ejercer este papel, anunció que era muy pronto para que se levantaran las medidas de confinamiento que mantienen a los ingleses en casa. En Reino Unido se han reportado 7.987 decesos a causa de este padecimiento y hasta el momento las autoridades no han podido calcular cuáles serán las semanas más difíciles del combate de esta enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!